Cómo dibujar a Goku paso a paso, esto es Arte Jared, iniciemos Bueno con una regla HB vamos a trazar una línea de manera vertical y luego vamos a trazar una línea de manera horizontal y vamos a medir 3 centímetros, cada 3 centímetros hacia arriba y cada 3 centímetros hacia abajo lo mismo vamos a hacer hacia la derecha y hacia la izquierda y luego vamos a ir trazando líneas de manera recta para generar finalmente una cuadrícula de 3x3 como lo estamos viendo en pantalla ahora vamos a centrar la atención en la parte inferior del rostro de Goku estamos trabajando con un lápiz HB, este lápiz es de la marca Faber-Castell miren cómo estamos haciendo las líneas, aquí estoy colocando un poco de acelerador muchas partes del vídeo van a ser rápidas así que no se preocupen que algunos detalles que me parezcan importantes lo voy a mostrar en cámara lenta en este momento como estamos dibujando las cejas miren que he desacelerado el vídeo y aquí se encuentra un poco más lento para mostrar ese detalle y también estoy haciendo un zoom a la ceja para que pueda verse con mayor claridad también en el resto del vídeo vamos a ir viendo estos zoom para acercarnos a ese detalle y que el dibujo puede hacer lo más preciso posible siempre teniendo en cuenta la cuadrícula que hemos trazado que les decía ahorita es de 3x3 centímetros sin embargo ustedes pueden trabajar la escala que ustedes deseen aquí miren que borré, por eso utilizo un lápiz HB para que en los borrados pues no vaya a ser como tan traumático por el tema que se me vaya a manchar la hoja o cualquier cosa bien, entonces ahora vamos a pasar a dibujar el tema del cabello de Goku pero antes quería decirte que si el vídeo te está gustando pues te suscribas a nuestro canal para que apoyes este nuevo proyecto y bien, vamos a continuar miren que desde donde voy a iniciar a dibujar ese primer trazo de cabello como lo están viendo en pantalla ahorita vamos a hacer un poco de zoom bueno ahí lo tenemos y miren como estoy haciendo los trazos del cabello de Goku siempre haciendo trazos muy cortitos trazos muy cortitos con el lápiz poco a poco no tengan afán por hacer el dibujo súper rápido no tampoco vayamos a pensar que todo nos va a salir bien de primera por eso es que me baso mucho en cuadrículas para que ustedes tengan como una medición al ojo no lo vayan a hacer porque sería un poco más difícil hacer el dibujo así bien, entonces miren que aquí estamos haciendo la parte externa del cabello ahora voy a trazar otra línea más arriba, miren, ahí pongo la regla hago el trazo, son 3 centímetros más arriba entonces para que lo tengan también como guía para continuar haciendo el tema del cabello ha hecho un poco el zoom hacia atrás y bueno ahí vamos dándole forma a Goku en el tema del cabello también te quería decir que aquí arriba mira donde aparece la manito te voy a dejar otro video de Goku pero este Goku está un poco más grande y también es el rostro de él entonces si lo quieres ver como desarrollamos el video pues ahí te lo dejo la tarjetita muy bien, entonces vamos a hacer ahora la parte inferior de Goku que tiene que ver con su uniforme miren que ahí voy de manera lenta bueno ya aceleré un poco más el video miren los trazos, miren la cuadrícula miren como esa línea central divide a Goku por toda la mitad de su cuerpo de su pecho ahí estoy haciendo un poco los brazos miren como le voy dando la forma miren que no alcancé ni a ocupar la otra cuadrícula estoy haciendo la cola en este momento miren esa es la cola de Goku más adelante ahorita en un ratito vamos a ver como vamos a repintar todo todo el entorno el contorno de Goku con un lapicero un marcador negro bien aquí vamos a darle un poco de detalle a las orejas en la parte interna para ahorita generar un poco de volumen entonces miren ahí estamos haciendo ese detalle de esa oreja y ese mismo trabajo que hicimos con esa orejita de Goku pues vamos a hacerlo con el otro ahí lo estoy haciendo un poco más rápido y lo que les prometí ahorita vamos a hacer entonces el tema del contorno este marcador también es un marcador la punta es un poco más fina que los marcadores Sharpic es un marcador de la marca de Faber-Castell así que creo que me servía bastante para hacer este dibujo la punta no es que sea tampoco muy fina tiene también su grosor pero es una punta fina que me sirve para lo que estoy haciendo ahorita para otros detalles realmente no me serviría este marcadorcito entonces bueno mira ahí estamos haciendo todo el contorno le coloqué acelerador y le voy a colocar el acelerador un poco más rápido para que lo vean solamente lo que estamos haciendo es repintar los trazos que ya habíamos hecho con lápiz para luego hacer el borrado de lo que nos quede del grafito bueno entonces bien ahí estamos haciendo todo el trazo muy bien miren que el cabello lo hice y también la cola con un marcador Sharpie porque quería que quedara un poco más grueso y se pueden dar cuenta cómo es el grosor del marcador Faber-Castell la punta y también cómo es el grosor del Sharpie bueno muy bien ahí estamos haciendo miren con el marcador de punta fina Faber-Castell estamos haciendo unos vellitos en la cola para simular como eso como que es una cola con vello ¿no? bien entonces estamos haciendo ahora el borrado para que vean cómo nos está quedando este dibujo y ahora unas líneas que quiero dividir como unos como sería eso unos brillos en el cabello para que tome un volumen esas partes que estamos dividiendo ahí las vamos a dejar no las vamos a pintar las vamos a dejar blancas así que el resto del cabello si va a quedar totalmente negro y es lo que vamos a ver ahorita en el coloreado del cabello de Goku que lo vamos a hacer miren ahí está con el Sharpie y bueno ahí le bajé un poquito la velocidad para que lo vean mira ahí le bajé un poco la velocidad para que vean cómo estoy haciendo los trazos los trazos pueden hacerlo como ustedes quieran aquí esto es un papel normal de impresión por lo cual pueden de pronto sentir o darse cuenta que los colores no están quedando muy bien o no importa ustedes pueden comprarse un papel especializado para dibujo y ya verán que les va a salir mucho mejor todo el tema del pintado del cabello porque de pronto el Sharpie chupe mucha tinta sobre este papel que es un papel simple de impresión y bien aquí estamos llegando ya casi a los resultados de Goku espero que te haya gustado este video porque mira que es súper sencillo hacer a Goku y que aquí al lado derecho te estoy dejando nuestro logo para que te suscribas a este canal y apoyes este proyecto y abajo el otro video de Goku que te prometí también adelante del video entonces muchas gracias y nos vemos vamos a ver un saludo